Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Silo Sano, ya estoy de vuelta aquí con otro video para ustedes. Ahora les voy a hacer un pequeño unboxing de estas dos pilas que acabamos de adquirir, bueno que mi esposo compró en la página de Amazon. Y también esta mica o más bien es un protector para iPhone 6 Plus. Este no lo compramos en Amazon pero se me ocurrió que también lo podíamos agregar a este video. Entonces aquí se los voy a dejar para que ustedes lo chequen también. En la cajita de información de acá abajo les voy a estar dejando todos los links por si les gusta alguna de estos artículos que nosotros compramos. Y pues nada, los dejo con el video. Bye. Bueno, estas pilas son marca Anker y la primera que vamos a abrir es del modelo Powercore Plus 150. Y este modelo en la cajita te incluye su cargador, su cable y una bolsita para que la puedas guardar cuando la vayas a utilizar, que vayas a ponerla en tu bolsa, en tu mochila, en tu maleta y por supuesto la pila. Y como todo pues también traes un pequeño manual que realmente la pila pues es muy muy sencilla de usar. Y ahora pasando con las especificaciones les cuento que es una batería pequeña para la capacidad que tiene según Anker y tiene un botón que nos muestra cuál es la carga que ella tiene. Aquí ilumina sus 10 puntos, ahí nos indica que su carga está completa. También cuenta con la tecnología Qualcomm Quick Charge 2.0 que esto nos ayuda a que la carga sea un poco más rápida en nuestros dispositivos, ya sean Android o iPhone. Y también así mismo se puede recargar de una forma más rápida de 3 a 4 horas en vez de 12 como lo hace normalmente cualquier batería. Cuenta también con la tecnología IQ y Voltage Bust que estas le sirven para dar un correcto amperaje al dispositivo conectado y para enviar la energía de manera correcta y de una forma más estable. Cuenta con dos puertos, un mini USB y un USB normal para cargar y la capacidad de 10.050 miliamperes. Cuando nuestra batería está cargada, que tiene sus 10 foquitos iluminados, ella le puede proveer batería a un dispositivo como un iPad completamente, hasta una carga completa o se puede cargar hasta tres veces un iPhone 6 Plus con este sistema de Quick Charge 2.0 que como les comenté pues ayuda a que nuestros dispositivos se carguen más rápido y también a que nuestra propia pila pues se recargue a sí misma de una manera más rápida y la podamos usar pues de una manera más eficiente. Bueno pues como ustedes pueden ver es una pila pequeña, esta nosotros la adquirimos en color negro pero la puedes encontrar ahí en Amazon en color negro, en rosa, en plata y el costo al que nosotros la adquirimos fue de $39.99 dólares más tax y envío. No sé si ahorita ya haya bajado o haya subido un poquito más pero ese es en el costo que nosotros la adquirimos. Y pues como les comenté viene con su cable, su cuadrito para cargar y una bolsita para que lo puedas guardar. Está muy práctica la verdad y pues con este sistema que les comentaba el Qualcomm Quick Charge 2.0, el Power IQ y el Voltage Bust pues van a tener una carga mucho más rápida tanto en sus dispositivos como en la misma pila. Entonces aquí se las dejo. Esta es la otra pila. Esta es el modelo Anker Power Plus Mini. La verdad esta me encantó. Esta es la que yo voy a estar utilizando porque la otra es de mi esposo. Esta es más chiquita, más compacta, tiene un tamaño así como de labial. Este paquete nos incluye lo que es la pila, el cable para poder cargarla y una bolsita para que la podamos guardar para que no se nos maltrate. Este paquete no trae el cuadrito para cargarla entonces, pero tú la puedes cargar con el cuadrito de tu dispositivo y no hay ningún problema, nada más que sea un voltaje más pequeño. Esta no la puedes cargar con el cuadrito de la otra pila que ya les mostré. Entonces ahora les cuento sus especificaciones. Es que tiene una capacidad de 3.350 miliamperes. Su tamaño es pequeño, el tamaño de un labial. Ella puede llegar a cargar hasta el 80% de un iPhone 6 Plus, que eso es súper bueno porque siempre nos andamos acabando la pila. Y cuenta con la misma tecnología que es el Qualcomm Quick Charge 2.0, el Power IQ y el Voltage Bus para tener una carga mucho más rápida y óptima. Ella nada más incluye o tiene una salida máxima de un ampere. Y pues como ya les comenté, ahí tiene un botoncito como pueden ver, tiene un botoncito donde nos indica que ya está cargada ese botoncito o esa lucecita verde. Y pues está muy bonita. A mí la verdad me encantó porque está muy chiquita. La puedes cargar igual súper fácil en la bolsa, en la maleta, en la mochila, donde tú quieras. Y esta también está en los mismos colores. Y su precio en Amazon es de $29.99 más taxes y envío. Les recuerdo, esos son los precios a los que nosotros las adquirimos hace como una o dos semanas, no recuerdo. Pero no sé si ahora ya estén un poquito más caras o un poquito más baratas. Ojalá que esté más barata, ¿verdad? Bueno, entonces aquí se las dejo también para que la chequen. Bueno, ahora les voy a platicar ya para terminar de este case o protector que compramos para el iPhone 6 Plus. Es de la marca Tech21. Y bueno, este tiene una tecnología de Advancing Back Protection y es ultra delgado. La verdad es que sí está muy delgadito el protector, pero está muy padre. Pues tiene una tecnología que protege súper bien a tu teléfono sobre algún impacto. Ahí se los muestra adentro. Y chéquense cómo puede, cómo es que sufre el teléfono un impacto si es que no lo tienes bien protegido. Este protector cuenta con una banda de FlexShock, que es lo que les estaba hablando, lo de Impactology Case Force, que ayuda a que, gracias a esa bandita que tiene por ahí, ayuda a que tu celular no se vaya a dañar, no se vaya a quebrar y se pueda proteger de alguna caída, porque regularmente a nosotros las mujeres se nos caen mucho los celulares. Trae sus botoncitos para volumen, para el bloqueo y todo está muy padre. Yo la escogí en este color rosa, pero la vimos en otros colores, en blanco, en amarillo, en rojo. Hay bastantes colores para escoger. Igual, si quieren checar en su página, ellos también tienen Facebook y Twitter para que puedan checar el catálogo de estos protectores. La verdad es que está padrísimo. Aquí les voy a dejar una foto de cómo se ve ya mi celular con él. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Pues está hecho especialmente para ustedes, si les gusta esto de la tecnología y todas estas cosas. Como les dije anteriormente, aquí abajo les voy a estar dejando los links para que ustedes puedan adquirir alguno de estos productos si es que les gustó. Aquí abajo les voy a estar dejando también todas mis redes sociales por si me quieren seguir en Instagram, Facebook, Twitter. Y pues les mando un saludo a todos mis amigos facebookeros de la Comarca Lagunera. Y a todos los que me han agregado últimamente en mi, o que se hayan suscrito a mi canal, se los agradezco muchísimo. Por ahí estuve haciendo un video de YouNow. Y conocí a muchas personas del DF, de Colombia, que conocí a dos chicas de Colombia súper simpáticas. Y les mando un saludo si es que están viendo este video. Y pues los invito también a que se suscriban a mi canal y le den pulgares arriba si les gusta este video, si les sirvió. Y pues también sus recomendaciones, comentarios, si quieren que hable de alguna otra cosa. Y también quería recordarles o hacerles nuevamente la invitación a todos mis amigos de la Comarca Lagunera que se quieran unir a esta noble causa que es destapa una ilusión. Ya les había platicado anteriormente en otro video, pero para las personas que no sepan, esta fundación lo que hace es que apoya a niños con cáncer. Y lo único que ustedes tienen que hacer es recolectar tapas roscas de cualquier producto, simplemente que sean de plástico, recolectarlas y llevarlas a algún centro de acopio. Yo les voy a estar dejando por aquí una imagen con algunos centros de acopio con los que ellos ya cuentan que están en Torreón Gómez. Así es que si ustedes pueden apoyar a esta noble causa no les cuesta absolutamente nada porque son cosas que ustedes van a desechar y con ello van a poder ayudar a niños que lo necesitan mucho. Es una causa súper, súper noble y ojalá que más gente se pueda unir a eso. No me voy sin antes recordarles que espero que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo videín. Bye.